¿Cómo es posible que el agua pueda estar juntando? ¿Usted simplemente el poder por el público pueda legítimamente aspirar a cualquier de los espacios? El PRI y el Partido Verde Ecologista han tenido resultados exitosos cuando hemos sido en la alianza electoral, particularmente en los últimos dos procesos en Baja California, en el proceso electoral local del 2010. Juntos tuvimos la ocasión de obtener el triunfo en las cinco alcaldías de Baja California y obtener trece y seis distritos de mayoría. En el pasado proceso electoral federal, también que fuimos juntos en Baja California, en la alianza primero con nuestro presidente hoy ya Enrique Peña Nieto, y por supuesto en los ocho distritos electorales federales, tuvimos la ocasión también de obtener un triunfo claro y contundente en siete de los ocho distritos. Por lo mismo hemos decidido esta mañana frente a los medios de comunicación con el aval de nuestros respectivos comités ejecutivos nacionales, suscribir como presidente del PRI y con nuestro amigo presidente El Verde, una carta intención para buscar las mejores condiciones hacia el proceso electoral 2003. El PRI y El Verde, insisto, hemos acreditado que cuando vamos juntos los resultados están a la vista de todos. Hemos tenido resultados de triunfo y de éxito. Hoy no tengo duda que esta primera carta intención, que nos compromete a ambos a explorar el escenario de las alianzas hacia el 2013 y que serán ya los órganos de nuestras respectivas dirigencias, tanto locales como nacionales, que definan las particularidades del mismo, también nos da una gran fortaleza de salida y de arranque rumbo al proceso de 2013. En días pasados hemos venido hablando de la dirigencia de Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista por conducto de un servidor. Y bueno, comentarles que estamos en el ánimo siempre en el Partido Verde, de construir consensos para que sea lo mejor, sobre todo para la sociedad bajacaliforniana y en este caso para el Partido Verde. Creo que lo más importante es explorar condiciones. Ustedes van a poder tener acceso a este especie de acuerdo de voluntades y queremos ser muy precisos aquí con la presencia del delegado nacional del PRI, con la presencia de Guillermo Andrete y del presidente del PRI, que tenemos que ser muy cuidados. Nosotros creemos que el proceso electoral que se avecina es un proceso difícil, muy competitivo. Y nosotros no vamos a aceptar ninguna imposición ni ningún candado en esta negociación. Hasta ahorita el PRI ha mostrado, ha mostrado cordialidad, confianza y seriedad con nosotros y eso es lo mismo que va a esperar del Verde Ecologista. Esto no amarra a nadie, ni nos pone candados a nosotros, ni le pone candados a ellos, sino que nos vamos a poner de acuerdo mutuamente para que veamos caminando a buscar los mejores perfiles, sean del Partido Verde, sean del PRI, sean mujeres, la mayoría de las mujeres que vamos a impulsar entre ellos y nosotros, la mayoría de jóvenes y mujeres, El día de ayer fue una reunión estatal, no fue una asamblea estatal. Efectivamente, Eduardo Ledesma manifestó, él, por su propia voz, sus deseos de aspirar y de buscar a la alcaldía de Tijuana. En ninguna manera es una condicionante, de ninguna manera. Aquí lo que vamos a buscar en el diálogo es la construcción de los consensos. Si en una, cuando nos sentemos a hablar de los temas y de los cargos que se van a disputar, hay el consenso y las encuestas y los métodos de evaluación, pudieran definir qué puede ser él, pues lo platicaremos en su momento, pero ahorita no hay ninguna condicionante. Creo que este convenio, este acuerdo que estamos celebrando el día de hoy, es fundamental que nos quede claros a ambos partidos. El costo de ir solos en una candidatura o en varias candidaturas, tuvo su gran pago con la derrota de la senaduría. Entonces, no queremos que se repita en esa confusión. Bueno, nosotros vamos a cuidar un esquema de negociación, porque el verde es otro. Fueron 180 mil votos los que obtuvimos en la pasada elección, y le hemos planteado con respeto al señor delegado del PRI y al presidente del PRI, que va a ser una negociación dura, porque vamos por más, que queremos más posiciones, pero sin dar al vasos. Ayer lo que ocurrió, Rocío, fue simplemente la pretensión de un ciudadano más, como ha habido en otros partidos. En el PAN... ¿Mande? ¿Es al vaso? No, no queremos dar ningún al vaso. A la inversa. No queremos. Entonces, fue simplemente la aspiración que hace un ciudadano, como la han hecho ciudadanos del PAN, cuadros del PAN y del PRI. De ninguna manera vamos a condicionar el acuerdo. Es legítimo que quien tenga interés en ser candidato, lo diga, lo manifieste. Porque hoy los tiempos aquellos que manejaba Fidel Velázquez, el que se mueve no sale, es al revés, hoy el que no se mueve no va a salir. Entonces, yo creo que ya es un partido de gente viva que ha manifestado permanentemente su intención, pero nadie le marca los tiempos al partido, menos partidos ajenas. Hoy por eso estamos juntos sumando nuestro esfuerzo, el partido verde y el PRI, para llevar nuestros tiempos, pero organizarnos para poder caminar. De otra manera podrán manifestarse todos, pero hasta el momento en que se haga la convocatoria, se expida la convocatoria, entonces ya veremos los tiempos, las condiciones y las etapas que tendrán que marcarse y respetarse para salir adelante. Hay muchos que han manifestado y que siguen caminando alrededor de todo el Estado, haciendo su luchita y manifestando su deseo. Bienvenidas las aspiraciones, pero siempre todas institucionales, en el respeto absoluto a lo que nuestro partido va a marcar en este momento. Bueno, en el partido verde prevalece el diálogo, en ningún momento hay golpes ni patadas, el hecho de que haya manifestado que Pochongo traiga un liderazgo dentro del verde, no quiere decir que fue una imposición, como entiendo tu pregunta. Sí te puedo decir que nosotros vamos a privilegiar el diálogo, vamos a platicar y buscar los consensos. Si no es Eduardo, él va a buscar obviamente como precandidato la alcaldía, pero no quiere decir que a patadas y golpes nos van a imponer a alguien, ¿verdad? Todos fueron simples comentarios de fortalecimiento al amigo. Ninguno de ellos tiene un cargo de dirigencia, son cuadros políticos valiosos, pero no va a haber golpes en esto, va a haber coincidencias y diálogo. Y la aspiración de Pochongo es genuina, pero tampoco va a ser un candado. Estamos plenamente abiertos a la negociación, pero si en el supuesto caso que aceptáramos bajar a Pochongo, pues tiene que dar una carta muy buena al PRI, porque tenemos que hablar de las preferencias electorales, de las encuestas, de cómo viene una elección para poder entrar a una negociación, porque eso es claro, no va a ser fácil. El Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional, como el caso correspondiente del Verde, son la instancia que aprueba y autoriza también ya las coaliciones en los términos también de los espacios que pudiera corresponder a cada partido. Y esto también tiene que ser sancionado y autorizado por nuestros respectivos comités ejecutivos nacionales. Estamos en una primera etapa, que es la que estamos ahorita anunciando, y lo que corresponderá una vez que se definan los espacios, ya cada partido político, en el marco de su propio estatuto, define cómo se eligen sus candidatos. O sea, no está condicionado a determinada persona deba de abanderar cualquiera de los espacios que estarán en disputa en el proceso del 2013. Cada partido, en el ámbito de su propia competencia y de sus propios estatutos, ya define, bajo su método electivo, cómo se elige el candidato. Realizamos una denuncia ante la instancia correspondiente, pero no era por el hecho de haber manifestado un interés de participar, sino por el hecho de promocionarse antes de lo que establece la ley para tal efecto los pruebas de precampaña, por traer vallas espectaculares y algunos otros esquemas de promoción fuera de lo que establece el espíritu de la ley para los espacios de precampaña. Eso fue lo del día del fin de semana en relación al pronunciamiento. Lo que yo advertí, escuché, fue un reconocimiento que hizo un distinguido miembro de la CTM a nivel nacional al trabajo legislativo que el diputado federal ha mantenido durante estos últimos siete años y donde le deseaba suerte en futuros espacios que el partido pudiera también encomendar y tendría, en todo caso, el respaldo de esa institución. Aquí es muy claro, o sea, hay el cuidado de lo que expresa la ley, del cuidado de los tiempos del partido, y no fue un destape abierto, como así ha estado expresando. Hubo un reconocimiento a la labor del diputado Fernando Castro Trenas. Mi pregunta era, si ustedes ya se dieron cuenta que desde la oficina de Fernando Castro Trenas se envían comunicados, por ejemplo, que jóvenes se unen al proyecto de la asociación de viejitos, se unen, ¿ya le llamaron la atención como frista? ¿Por qué esto es adelantarse a los tiempos también? Esa es mi pregunta. ¿Ya le hicieron un comentario o lo notaron por lo menos sus presas? Vuelvo a la misma reflexión. Son escenarios sumamente diferentes lo que tú señalas y a lo que nosotros manifestamos e insisto, denunciamos formalmente ante la autoridad electoral correspondiente. Ahí nosotros hemos señalado que ha habido pleno respeto de todos los que hasta este momento aspiran, en el cumplimiento de la norma electoral y también de los tiempos de partido. Y hay pleno también reconocimiento de la madurez con que se han manifestado y conducido cualquiera de estos aspirantes. Yo creo que eso será nuestra gran fortaleza para salir hacia el 2013, aunado también a la posibilidad que hoy estamos formalizando de ir aliados con el Partido Verde. Sin duda, nos ponen en el mejor escenario de competencia que hemos tenido en los últimos 24 años en Baja California. Hoy tendremos la gran oportunidad por nosotros mismos de recuperar el gobierno del Estado. No estaremos sujetos a circunstancias externas, como lo habíamos estado sin duda en procesos anteriores. Hoy hay un PRI vivo, un PRI actuante, perfiles con la formación, con la capacidad y aliados que nos permiten pensar en esta gran oportunidad de recuperar el Estado de Baja California. Las noticias en tijuanapres.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular. Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafíliate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato.